El cantautor Francisco Céspedes será el invitado de honor en el regreso del espectáculo musical Así fue mi padre del productor y director José Alfredo Jiménez Medel, alumnario del Auditorio Nacional los días 3 y 4 de agosto próximos. En entrevista con Otimex, Jiménez Medel destacó la admiración que sienten por la música de su padre. Próximamente amigos los invito a que nos acompañen a ver este gran espectáculo que está lleno de emociones, de anécdotas, de cosas muy íntimas, muy personales y una faceta de José Alfredo Jiménez que la gente no conoce. Esta vez la historia no la cuenta la familia, no la cuentan los hijos, la cuentan sus amigos, los que realmente estuvieron con él. Grandes personalidades como Julio Iglesias, Marco Antonio Muñiz, Don Armando Manzanero, Antonio Carvajal, La Tota, entre otros muchos. Nos acompaña un espectacular mariachi, mariachi continental y dos grandes voces, Mirna Gonzano y Luis Alfredo Jiménez. Informó que después del lunario el espectáculo también volverá al foro que pisó por primera vez como el Centro Cultural Roberto Cantoral en noviembre próximo. Con información e imágenes de David Fernández Júmel, Notimex.